Carnaval 2024 San Pablo del Monte La espera llegó, prepárate Estás listo, domingo 11 de febrero Carnaval 2024 en San Pablo del Monte Claxcala Una tradición que va de generación en generación No te lo puedes perder En la Esplanada Municipal Sí, en la Esplanada Municipal Ven y disfruta con toda tu familia este gran Carnaval 2024 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 Gracias.